...intentamos revertir esta situación, intentar convencer a la comisión que asumíamos los errores del pasado, pero que era el mayor error acabar con estos estudios y, en definitiva, atacar directamente al propio contribuyente valenciano que había invertido más de 400 millones de euros. Han cambiado mucho las cosas en la industria audiovisual y en el cine desde este tiempo, pero nosotros creemos, estamos persuadidos de que en este ayornamento que vamos a producir en la Ciudad de la Luz, también con nuevas inversiones de 25 millones de euros para adaptarlo, es posible convertirnos en un gran escenario para hacer grandes y pequeñas películas, series, programas, que en definitiva sea un espacio en el que los productores, que finalmente sois aquellos que dais vida a los proyectos, pues se puedan producir. Hemos vuelto, que la Ciudad de la Luz está a vuestra disposición, que vamos a contar y vamos a llegar hasta el límite de nuestros incentivos en la medida de las posibilidades, porque lo que sí que os digo es que no vamos a cometer los errores del pasado, sería ya bastante, vamos, incalificable.